Cerca de las 19 horas y 30 minutos de este bus de transporte urbano de placas PZB 311, cuando viajaba rumbo a la mitad del mundo, se volcó al chocar contra la estructura de un paso peatonal en la avenida de la Prensa. El volcamiento ocasionó heridas a 23 pasajeros. Con lesiones a nivel de cráneo, a nivel de tórax, en extremidades superiores e inferiores, hacia hospitales cercanos de la zona como el pueblo Arturo Suárez, la clínica Esmeín, no se reporta hasta el momento personas fallecidas. El conductor Edison Herrera, con licencia profesional de tipo E, fue detenido. La policía recogió datos en el lugar a fin de determinar la causa de este accidente. Por versiones del propio conductor del bus que se encuentra aprehendido, ya que había personal de la Policía Nacional de Servicio aquí en el reonel del condado, procedieron a la aprehensión del conductor. Él manifiesta que por evadir el choque contra otra unidad, contra un vehículo que había realizado una mala maniobra, se tuvo que subir al parter para evitar el impacto. Vale anotar que se detectó que tenía los neumáticos gastados el automotor. Los dos neumáticos posteriores del lado izquierdo del vehículo se encontraban en muy mal estado. Según la información proporcionada por la Cruz Roja, se sabe que los heridos están estables y se recuperan en diferentes casas de salud del norte de Quito. José Luis Andrade, Gama Noticias.